Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a acelerar a nuestro Excel, así que si tienes algún problema como por ejemplo Excel está lento Excel de repente no responde o inicia después de varios minutos y también se congela no aquí te traigo miren unos tips aquí te traigo algunas posibles soluciones para que tú puedas aplicarlo bien vamos a comenzar con esto miren yo acá tengo un teclado y lo primero que nosotros vamos a hacer es iniciar Excel de modo seguro mire la combinación de teclas que vamos a realizar es la siguiente miren miren acá el teclado seguramente es muy parecido lo que tienen vamos a presionar la tecla Windows y luego la tecla R miren Windows más R y les tiene que saltar esta ventanita miren esta ventanita de ejecutar nos va a saltar esta ventanita de ejecutar y luego miren lo voy a escribir acá Windows más R esto es lo que acabamos de hacer luego acá vamos a escribir miren Excel vamos a escribir Excel damos un espacio ponemos un guión al centro y ponemos el safe no o el safe ok se pronuncia safe ahí lo tenemos escribe safe no esto miren lo vamos a copiar o simplemente escríbanos directamente acá en la ventanita ejecutar no como quieran luego de eso le damos en aceptar quiero que observen que Excel ahora se les va a abrir de modo seguro y para qué estamos abriendo de modo seguro para deshabilitar algunos complementos que posiblemente estén fallando y es por eso que Excel esté lento donde se encuentran estos complementos quiero que observen miren vamos a ir acá la pestañita archivo pestaña archivo vamos a bajar hasta el último donde dice opciones acá hasta el último miren acá dice opciones un clic acá y les va a saltar esta ventana miren quiero que observen que la mayoría de opciones están deshabilitadas no pero nosotros vamos a ir a complementos acá complementos luego de eso vamos a ir donde dice ir ok otra vez acá miren nuevamente complementos y a ver perdón perdón miren complementos y acá dice administrar vamos a ir primero a complementos de Excel vamos a ir a ir un clic y les va a saltar miren esta ventanita si tú no utiliza solver si no utiliza solver simplemente deshabilita lo y le das en aceptar si si es que no utilizas le das a aceptar y miren le damos a aceptar esperamos unos segundos y nuevamente nuevamente vamos a ir archivo vamos a ir a opciones les va a saltar la misma ventana vamos a ir a complementos y ahora sin administrar acá en administrar vamos a buscar complementos con vamos a dar un clic aquí y le vamos a dar en ir ok le damos en ir ahora si te va a saltar otra ventana con otros complementos que seguramente si no es llevas Excel avanzado no vas a saber ni que son por ejemplo como el power pivot el power video etcétera pero deshabiliten todos estos complementos para ver si el problema está acá ok miren deshabilitamos todo le damos en aceptar y ahora si vamos a cerrar el programa y nuevamente vamos a abrirlo ok pero ojo si están trabajando con algún algún archivo que seguramente tiene problemas abran ese archivo ok lo abrimos y miren este es un posible problema ok es un posible problema para que Excel esté lento o Excel no se quiera ejecutar ahora si vamos miren vamos con la segunda posible solución si es que Excel sigue lento ok miren si es que sigue lento en nosotros podemos utilizar todos los procesadores de este equipo para que trabajen con Excel donde está esa opción nos vamos a archivo ojo estamos abriendo el archivo con el que estamos trabajando con el que tiene problema sino simplemente abran un archivo en blanco ok no hay ningún problema va un archivo en blanco vamos a ir acá pestaña archivo vamos a ir a opciones y lo mismo miren la misma ventanita vamos a ir acá donde dice avanzadas ok aquí miren acá donde dice avanzadas luego de eso miren vamos a buscar en estas pestañas que tienen un se podría ser un fondo más gris es la palabra fórmula ok por acá por acá por acá miren fórmula a ver no lo encuentro acá está fórmulas perdón acá dice fórmulas nosotros tenemos miren que seleccionar esta opción que dice usar todos los procesadores de este equipo es muy posible que lo tengan en manual no y lo tengan de repente en 4 o 5 si es que este es el caso diríjanse acá donde dice usar todos los procesadores de este equipo bien esta es la segunda supuesta solución no para que ustedes no tengan problema porque excel está lento ahora vamos miren con la tercera ok aquí mismo en avanzadas aquí mismo en avanzadas nosotros vamos a buscar la opción que diga desmarcar la casilla para la aceleración de gráficos de hardware ok a ver a ver a ver dónde está acá lo tengo miren acá está yo lo tengo como deshabilitar aceleración de gráfica de hardware ok nuevamente miren en mi excel está en la pestaña presentación y busquen esta opción que dice deshabilitar aceleración gráfica de hardware ok simplemente aceptamos y con eso ya excel debería estar funcionando más rápido no la segunda perdón la tercera opción miren la tercera opción o tercer tip es muy posible que ustedes estén se podría decir conectados a una impresora de red este también es una es un problema muy común que ocurre con excel cuando están conectados a una impresora de red pero donde vemos nosotros eso miren nuevamente presionamos windows más r ok nuevamente windows más ser ahora si windows más r les va a saltar esta ventanita y acá vamos a escribir lo siguiente miren acá vamos a escribir lo siguiente lo voy a poner abajo ok nosotros vamos a poner control miren no es necesario que le pongan mayúscula control espacio y vamos a poner acá printers ok que vendría a ser impresoras no printers vamos a seleccionar miren vamos a seleccionar lo copiamos y lo vamos a pegar acá aceptamos y acá miren vamos a tener todas nuestras impresoras este es un problema muy común en excel porque porque cuando excel está conectada a una impresora que esté en la red entonces vamos a tener ese posible problema y como sabemos que está conectada a una red miren como sabemos que está conectado a una red en mi casa en mi caso perdón en mi caso yo no tengo una red no porque estoy grabando este vídeo desde mi casa pero miren esta impresora que dice brother es impresora con este trabajo brother dsp 100 y dice printer si ustedes están conectadas miren este es el nombre ojo el nombre que dice brother dspj 100 si ustedes están conectados a un impresor en red entonces ustedes van a tener miren unos ip es muy parecidos a estos no unos ip es tal y como están observando estos números lo van a notar acá entonces eso quiere decir que si están conectadas a un impresor en red y es por eso que excel está demorándose al abrir no pero 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 miren lo recomendable es que ustedes trabajen o activen la impresora poco predeterminada en esta que dice microsoft print tu pdf ok le dan clic derecho y le damos a establecer como impresora predeterminada miren va a cambiar la bolita ahora está acá nuevamente les digo esto viene por defecto el mismo microsoft lo instala que dice microsoft print tu pdf no activen lo con clic derecho establecer como impresora predeterminada no y eso prácticamente serían todas las posibles soluciones y otra recomendación que les puedo decir es que siempre comiencen de izquierda y en la parte superior ok o sea desde la a 1 otro posible problema miren es que ustedes miren si le dan un clic acá en este triangulito acá en este triangulito un clic con eso están seleccionando toda la hoja excel es muy posible que alguien la haya cambiado de color no por ejemplo acá y le ponga no sé un blanco no y ustedes ni siquiera lo noten ok ni siquiera lo noten por ejemplo así no entonces quiere decir que todas las celdas en excel están pintadas y está consumiendo demasiada memoria y puede que ralentice a tu proceso valor a que estás trabajando con excel no para ello seleccionan todo le damos acá y le damos sin relleno luego de eso una de las debilidades más grandes de excel es que excel verdaderamente si se vuelve lento cuando trabajan con miles y miles y miles de datos no es ahí cuando ya depende de los recursos de tu computadora para que no se ralentice mucho no a ver déjame tu comentario y comenta me a ver si has dado solución realmente a tu problema bien yo me voy a quedar hasta acá espero que hayan aprovechado este vídeo y por supuesto no se olviden de suscribirse al canal el teotec y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y